Y buenas a todos chavales, aquí estamos en Pixa Spliff En los juegos de hambre, en los juegos de hambre, sí En Olimpo Craft, un servidor de los juegos de hambre Y LOL, esto me encanta, ¿ve? ¿Ya empezamos? No 5, 4, 3, 2, 1, 0 Empezamos ya Vamos a ver, vamos a intentar aplicar este tipo ¡Ah! ¡Que me he caído, tío! Ah, tío, que malo, que malo ¡Gracias! 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 A ver, a ver Aquí, 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 aquí están mi amigo, mi amigo Muere, muere amigo, muere Muere, muere amigo Muere, muere Tienes que morir, amigo Tienes que morir, boyayo Tienes que morir, tienes que morir ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere, mardita sea! ¡Muere! 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 Mardita sea, muere Nada más que quedamos nosotros dos ¡Muere! 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 Y volvemos dentro de nada Hasta la otra vez Muy buena Ya estamos aquí otra vez de nuevo Y a ver A ver cómo sale esta partida, tío Porque Bueno, hay que decirlo Que Que le hay que hacer un poco La despedida Hola, hola, hola Esto me creo Ahí, Super Mario Ahí Tú muere, tú muere, tú muere, tú mueriste No No ¿Por qué? Se ha cogido, tío Ay, ay que lo cojo Que lo cojo Que lo cojo Ay, que lo cojo Que lo cojo Que lo cojo Que cojo Te cojo Te cojo Ahora que no veo nada, no me quiero arreglar ¡No! ¡Noooo! Pero tío, que mierda soy en este ¿Pero por qué se ha harto tanto? ¡Eh! ¡Dos! 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 ¡Que se me bogea! ¡Hemos matado a uno! ¡Hemos matado a uno, chicos! ¡Ah! ¡Gracias, chicos! ¡Los vemos! ¡Hemos matado a uno, chicos! ¡Gracias! ¡Puah! Tío, qué malo. Y bueno, bueno, chicos, este video ha sido bastante cortito, la verdad, ha sido un poco más de diversión de esto. Y pues bueno, eh, mira, que hemos entrado en otro, bueno, pues ya hacemos este y punto, nos quedamos aquí. Bueno, ya empezamos un poco más serio a la hora de comentar y es que la verdad, chicos, estoy muy contento con estos 135, ya os lo he dicho en el video, anterior de la serie de mods que hice y pues sí, estoy bastante orgulloso, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vuestro apoyo es lo más, ¿vale? Me encanta que me apoyéis, que comentéis los vídeos, es un gran apoyo para mí y para el canal, claro, para el canal también. Y bueno, este tío que hace con la skin de rubios, por favor, no copies skin de rubios, por lo menos de famosos, porque hay que decir que yo tengo una skin copiada. Y bueno, si escucháis un traje de fondo es que está aquí mi hermano cuando la play y es muy pesado, porque es la verdad... Gracias. 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 Bueno, chicos. Eh... Espero que os haya gustado este vídeo. Comenten. Puntúen. Y hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! Ay, que me he equivocado. ¡Adiós, chicos! ¡Chao!